Bueno, vamos a empezar. Nuevo podcast. Acá estamos con Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Bastante bien. ¿Y vos qué tal? Bien, mano. Acá, emocionado del tema que vamos a hablar. Ok, ok. Bueno, vamos a dar un poquito de introducción y contexto a qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablarte por qué elegir tu pasión como trabajo o aunque sea seguirla, ¿verdad? Claro. Porque creo que nos topamos muchas veces. Todos los que nos van a estar escuchando, incluyéndonos nosotros, pues hemos conocido a personas que no siguen lo que les gusta, están haciendo cosas que las hacen infelices, están en ambientes que no les gustan, ¿verdad? Entonces, pues queremos dar un poquito de conciencia a eso. Poder ya sea dar herramientas, si se pudiera decir, orientarles para que, bueno, el que quiera emprender ese camino de, bueno, retomar sus gustos, sus hobbies, poderlo hacer. Y bueno, creo que eso es lo que vamos a estar hablando acá en este podcast. Y bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y, bueno, te pasa ahí la palabra, Carlos, que nos comentes qué querés agregar. Pues mira, yo creo que es un tema muy interesante y entre tantos que hemos hablado aquí solo entre nosotros, porque pues de los amigos que tengo para hablar de este tema solo son dos y entre uno de ellos sos vos, pero creo que este tema es muy bonito porque posiblemente es un tema como tal vez un poco complejo de tratar si se trata de hablar con un familiar. No sé si me explico, o sea, así como de ir con tu papá, ir con tu mamá o ir con la persona que te paga los estudios o los alimentos y decir yo no quiero esto porque yo creo que voy a seguir mi pasión. Creo que es muy complejo y es muy tabú también porque gran parte de la gente que yo conozco o por lo menos que conocemos entre los dos, que es un poco más dedicado al tema de la arquitectura, que no quiero tocar de eso, pero hay gente que yo conozco que es que estuvieron en la carrera y que no les gustaba arquitectura y que se grabaron y todo, pero hoy en día no les gusta aún la carrera. O sea, ellos dicen bueno, ya ya di el título en casa. Sufrí porque yo no me gustaba hacer las presentaciones en acuarela, pintar, dibujar. Ya tengo el título, pero no quiero ser arquitecto. O sea, no quiero trabajar como arquitecto y nada que por lo menos decir no quiero trabajar en el tema de diseñar, sino que tal vez en el tema creativo, pero ni eso. No quieren ser. O sea, están quemados de lo que estudiaron casi porque fueron obligados. Así es simple, ¿no? Y viceversa. Conozco amigos también que están en un ambiente de trabajo que no les gusta, ¿verdad? Pero pues yo creo que cuando uno tiene entre 20 a 30 años, digámoslo por así, uno busca el trabajo que por lo menos cumpla con un porcentaje de lo que a uno le gusta o si hay mucha necesidad o pues uno agarra lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces dejamos por un lado el tema de qué nos atrae, o sea, qué nos llena realmente y por qué yo me levantaría a las 6 de la mañana con esas ganas que nos levantamos balas y digo bueno, hoy sí vamos a darle, pero no es así. Entonces pues va a ser un tema muy, muy simpático y si fuera por mí nos estaríamos hablando 10 horas acá sobre eso, pero me gustaría que comenzáramos a hablar sobre lo siguiente, sobre la pregunta que habíamos apuntado la vez pasada, es ¿por qué elegir tu pasión como trabajo? Y si querés, porque yo voy a hablar mucho, pero si querés me gustaría saber un poco desde tu perspectiva, porque yo creo que qué mejor que hablar con vos sobre esto, porque por lo menos yo soy esclavo actualmente de la rutina, ¿no? De estudiar autocapacitarse y del trabajo de lunes a sábado. Si es mi día a día, si lo querés ver así, pero desde tu perspectiva, ¿vos qué opinas sobre eso? De elegir tu pasión como trabajo. Ala, es que sí, la verdad es que eso es lo loco porque es bien complejo tocarlo porque como vos decís, está el caso, ¿verdad? De que la persona se mete a algo que no le gusta a estudiar por fuerza, ya sea por presión social también, creo que eso es cosa, aquello típico de que tenés que seguir una carrera que tenga muchas salidas o que es la que más dinero te dé y cosas así, ¿verdad? Que muchas veces como cada quien es como muy personalizado, a veces yo digo como que es muy difícil que solo una carrera sea una persona, ¿me entiendes? Como que al final una persona es tan diversa en tantos aspectos que, ¿me entiendes? Digamos, puede que una persona que no la podemos definir tanto solo por su profesión, sino que si nos tiramos en esto de las pasiones, puede que esa persona le guste que bailar, digamos que pintar y puede que también sea abogado metiendo todo eso. Entonces es como bien loco, ¿verdad? Pero de ahí, yo creo que poniéndome a mí de ejemplo, yo estoy un poquito más identificado en el caso de que yo había elegido una carrera que tal vez era un, por así decirlo, un 35 que me dejara satisfecho y el otro por ciento que no, ¿me entiendes? Ajá, ajá, digamos, 35 por ciento y el otro por ciento, ¿cuánto sería? Uy, ya ni se sumaron, 85, no, 75, va, digamos así va. Bueno, y digamos, va, yo estudié acá la arquitectura y me acuerdo muy bien que yo la elegí, pero era por el rollo de que era la que tenía como creatividad, pero creo que el pensamiento que más tenía era el de, es la que más salidas me puede dar, salidas laborales, ¿me entiendes? Que es la que socialmente estaba mejor aceptada, por así decirlo, que más dinero va a dar y creo que es esa semillita, pues pensarlo así hace daño, ¿me entiendes? Porque no vas del todo a lo que te gusta. Ajá, va, y es que ese es el otro tema que quería contar, que digamos ya ahorita, creo que lo que me he dado cuenta y creo que es un paso que todos tenemos que hacer, es el de ser muy conscientes de uno mismo, o sea, conocerse bien a uno mismo, qué es lo que querés, qué es lo que no te gusta, qué es, o sea, conocerte bien, bien, tus hobbies, y es algo que yo no tenía hasta muy reciente, digamos hace muy pocos años, tal vez hace cuatro años, llegué a tener esa conciencia de decir, bueno, no me conozco para nada, entonces tengo que dar estos pasos, ¿me entiendes? Por lo que yo elegí porque no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Entonces, entonces, eso era lo que, o sea, lo que sí es que yo siempre me he considerado como una persona creativa desde pequeño, pero lo que te decía, va, creo que en aquellos tiempos tal vez sí sentía esos miedos y tampoco no me conocía al fondo yo mismo para decirte con seguridad, o sea, no, esta no es la que quiero, entonces creo que ese es otro punto clave y paso primordial que creo que toda persona tiene que hacer antes de elegir, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Porque a mí, pues eso fue lo que me llevó, y aparte, pues también está el caso de probar cosas, ¿verdad? Porque digamos, tampoco es que te diga que la odio y así, por eso te digo un 35%, pues sí, sí me deja satisfecho porque fue todo el área, como te decía, yo en las partes de diseño y donde podía hacer cosas locas, pues la pasaba súper bien. Sobre la pregunta que teníamos de ¿por qué elegir tu pasión como trabajo? Fíjate que es, yo creo, y porque he hablado con varios colegas, que no sé si te has dado cuenta, pero el Estado o la sociedad actual, podemos decir, siempre es de la que dice, o sea, siempre es como decir, ah, mi hijo entró a la universidad a los 16 y ya cerró a los 5 años y estudió lo que su hermano mayor estudió y ahora van a tener su firma. O sea, es un Estado un poco, mira, tal vez para un tipo de padres es como bonito, ¿me entiendes? Pero yo creo que es un poco manipulador desde un punto de vista querer escoger la carrera para tu hijo y decirle, escogí esta o no te ayudo para estudiar. Entonces, ¿qué sabes vos si va a ser un buen dentista? ¿Qué sabes vos si va a ser un buen, no sé, un buen doctor? Y lo metiste a derecho y va a cerrar derecho y, perdón por la palabra, pero va a ser un inclencle porque nunca le echó ganas porque él siempre estuvo interesado, tal vez en veterinaria y ahí va a eso más. Tenías un profesional con título que no aporta a la sociedad porque no era lo que le gustaba, porque se quiso cumplir lo que el papá quiso. Es triste, fíjate, pero no sé, yo creo que no podemos amarrar nuestro futuro a una decisión que tomamos a los 17 años. No sé qué opinas, no lo podemos amarrar. Yo por lo menos te quiero contar, yo sí me gustaba mucho el tema de la creatividad como vos estabas contando. Yo me recuerdo que cuando yo era muy pequeño siempre yo miraba todos los dibujos y las pinturas de mi papá. Él es arquitecto y yo siempre miraba que él dibujaba, pero, o sea, dibujaba así como te enseñan a vos en la uva, así con lapicero, con los marcadores, con las acuarelas y siempre me gustó. Pero algo que le agradezco a él y a mi mamá también es que nunca fue así como de vos vas a ser arquitecto o vos vas a ser ingeniero. No, o sea, vos haces lo que te gusta y ya cuando sea el momento adecuado vas a decidir qué cosa. Lo bonito fue que desde hace mucho tiempo atrás, antes de estudiar arquitectura, en mi caso, yo ya quería ser arquitecto. Yo decía, o sea, yo quiero ser arquitecto, pero no porque me lo metía en la cabeza, sino porque yo miraba lo cool que se lo pasaba mi papá dibujando. O sea, era así, estar dibujando y súper feliz y con música. Yo decía, puches, le están pagando. Y él súper feliz en su casa diseñando. Mientras miraban gente, puede ser familiares, gente, vecinos que decían, a la hora de ir a trabajar. Yo miraba que mi papá se traía cosas del trabajo cuando él era maestro para estar calificando y decir, ala, qué calidad dibujó este alumno. Entonces, ahí va esto, ¿no? Yo creo que es bueno escoger, o sea, es bueno escoger tu profesión a partir de tus pasiones, ¿sí? Porque si escoges a partir de tus pasiones y tus capacidades, posiblemente vas a ser muy bueno. Vas a ser muy bueno. Porque si un día te levantas de malas, pero vos sabes que te encanta lo que estás haciendo. O sea, en cuestión de minutos vas a cambiar el chip y decís, no, hombre, o sea, si me la paso bien haciéndola. En consideración de que trabajas solo por tener un buen salario, pero no disfrutas ni estar con tu equipo de trabajo, ni disfrutas lo que haces y andas viendo la hora de salida. Que, ojo, no quiero decir que no todos vemos la hora de salida. Yo también lo hago a veces, ¿sabes? Pero es porque uno ya quiere como terminar la semana y descansar. Pero yo creo que cuando te apasiona algo, como hoy nosotros conectados el sábado por la noche, imagínate, vas a ser el tiempo. No se siente como trabajo, ¿me entiendes? No se siente como trabajo, ajá, te la pasas bien. Y fíjate, es que eso es lo importante, cabal, tocaste un buen punto, de que un indicador puede ser de que si estás trabajando para el viernes, digamos que el viernes, ¿quieres que ya se termine? Es que ya es un indicador de que no te gusta lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Es cierto, digamos, tampoco quiero incentivar a que trabajemos como locos, sino que, pero ¿me entiendes? Como esa desesperación de que es lunes y quieres que ya sea viernes, hay que revisar las cosas ahí, ¿me entiendes? Y ahora creo que ahí tocaste otro punto bien fuerte, porque esto yo me vine a dar cuenta cuando, yo es que yo creo que, cabal, todos, como te digo todos, tenemos un camino personalizado. El mío fue un camino en el que, bueno, como te decía, ponerme en conciencia que es lo que quiero y a raíz de esto, creo que hay que dar un paso muy valiente en que decir, es lo que decías, que los padres muchas veces se sienten orgullosos de decir, ah, mi hijo es esto, que salió de aquella cosa, pero es que muchas veces, eso es lo feo, estamos mucho más interesados en la opinión de otros que en la propia nuestra, ¿me entiendes? Exacto. Y esto lo tenemos muy, o en mi caso, como te decía, lo tenía muy metido, ¿me entiendes? Que me tienen que ver bien, que me tienen que ver con dinero, que me tienen que ver, ¿me entiendes? Y muchas veces la gente, por eso es de que va a estar trabajando porque quieren que los vean ahí en las vacaciones y eso es lo feo de estas redes sociales, va, que ya estamos, nos identificamos mucho más con el perfil online y nos tienen que ver todos que estamos súper bien, ¿me entiendes? Entonces, que me tienen que ver con el último carro, que me tienen que ver con el, en la playa, que no sé qué. Y a raíz de estar tan enfocado en las opiniones de otros, es que nos alejamos mucho de lo que es esencial, que es, que es vos mismo y en ese tema ya no entran solo tus pasiones, ¿verdad? Sino que tus, tus, o sea, tu bienestar, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, yo creo, esa es otra gran cosa, siento yo, por la que muchas personas, pues, no están haciendo lo que les gusta, ¿entiendes? La opinión de otros. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Mira, tengo dos casos que les voy a cambiar nombre para no hacer, para no ponerlos en evidencia. Pero, por ejemplo, yo conocí a una persona hace mucho tiempo atrás que le tengo mucho aprecio. Si vos me preguntaras a mí ahorita, Carlos, quiero diseñar una prenda, una ropa para mujer, por ejemplo, ¿no? ¿A quién me dedicas? Perdón, ¿a quién me referencias para yo poder hacer eso? Yo te recomendaría a esta persona que le vamos a poner que se llama... Juana. Que se llama Mónica. Mónica le vamos a poner, Mónica le vamos a decir. Va. Esta persona, mira, desde que la conocí hasta que ya no le pude hablar, desde que la conozco, siempre me enseñó a sus dibujos. Pero todo eran diseños de ella, como prendas de mujer, pero era todo, desde zapatos hasta gorros, todo, todo, todo. Y tenía una cantidad de diseños y siempre me enseñaba sus diseños, ¿vale? Yo decía a Laran, o sea, mira, y yo le preguntaba, pero mira, o sea, ¿ha recibido alguna capacitación? Y ella me decía no, pero vos eran diseños que mirabas y si era de así como si era de profesor. O sea, buenos diseños de prendas de calidad. O sea, tanto, tanto que yo le decía a ella, a Mónica, que llegara cuando ya tuviera tal vez una colección de diseños que los convirtiera en digital con marca de agua para publicarlos, vamos. Vos sabes que hoy en día hay muy malas intenciones en redes sociales, entonces como que te pueden robar ideas y publicarlas en otras páginas de estoy dando un curso, pero que publican tu foto, ¿me cachas? Ajá. Pero yo siempre le decía a ella, termina de hacer tus diseños que estaban así en papel y todo, súper lindos, y va a llegar a un punto que los publiques y te apuesto que le va a encantar a la gente, porque de todos los diseños que tenía, publicaba tal vez uno y bastantes likes, o sea, súper cool. Pero, ¿qué crees? Siempre me comentaba ella que no podía estudiar eso porque sus papás no la iban a apoyar y que ya lo había comentado. Así como, miren, me gusta el tema del arte, pero específicamente el diseño de modas. Pero si te das cuenta, el diseño de modas aquí en Guatemala es algo complejo. Por lo menos yo desconozco que haya una licenciatura en eso. No sé vos si conoces alguna, pero yo por lo menos no me he metido tanto a eso, pero desconozco que haya algo así. Tal vez en TECAP, creo que sí, pero desconozco por ahí. Pero siempre me decía, es que yo estoy triste porque yo sí quiero, o sea, mi pasión es esa, me decía ella. Yo quiero estar diseñando. ¿Y qué crees? Ella estudia una rama de la medicina por el simple hecho de que su hermana lo estudió y es profesional en eso. Y no está mal, como te digo, no está mal si hay cosas que a veces uno no quería, pero al meterte le encontraste gusto. No está mal. Ah, esa es otra. Pero la cuestión está en dejar a un lado algo que te motivaba, que levantarte todos los días y mejorar. Tanto te digo que se metió a un concurso de diseño de prendas con un montón de gente que ya diseñaba y ella ganó el primer lugar, imagínate. Imagínate. Pero no se dedicó a eso. Entonces, pues, es un claro ejemplo, ¿no? De cuando, cuando no te apoyan. Ojo, no quiero decir, ay, los papás son malos. No, vamos. O sea, hay de todo, hay de todo. Hay de todo y normalmente te van a decir que estudies algo que te va a aportar para un futuro. Siempre los papás van a ver eso. Pero a veces yo creo que hay que meterse un poco más a los zapatos de los hijos, o sea, a la cabecita y ver en qué realmente son buenos. Porque cuando yo estudié en Quinal, te comento, yo tenía varios compañeros que estudiaron la carrera de electricidad y hoy en día son abogados. Nada que ver, nada que ver. Y una vez hablé con uno y me dijo, es que yo estudié eso porque mi hermano estudió ahí en Quinal y salió de ingeniero. Entonces, mis papás hicieron lo mismo conmigo. Pero la verdad es que a mí ni me interesa la electricidad. Totalmente. Y le encantaba el derecho, vamos. Entonces, ahí va algo más. Y yo me pongo a pensar, imagínate cuántas personas están ahorita en una carrera, les están pagando o se están pagando con tal de cumplir un sueño ajeno, algo que no les gusta a ellos. Donde posiblemente sí pueden ser muy buenos ellos, pueden hasta ser veterinarios, doctores, como te dije, pueden ser diseñadores de moda, como la chica que te cuento yo, que para mí, o sea, yo miraba sus diseños y me los enseñaba y decía, guau, pero no van a poder por cumplir las expectativas de los papás o de la sociedad. Ah, no, es que ella es doctora, porque si vos decís ella es diseñadora de modas o él es bailarín o él es músico o él es artista, no se puede. Entonces, pero ojo ahí, ojo, mira, yo creo que son pasiones medibles, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo te digo, es que a mí me apasiona volar como Superman. Ajá, sí, 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 total. Pero no vas a poder. No, es que a mí me apasiona volar, pero no vas a poder. O te digo, es que a mí me apasiona cantar en italiano. ¿Pero sabés italiano? No. Ajá. ¿Pero sabés cantar? Tampoco. Pero es que me apasionas, pero no podés. Y podés aprender italiano y podés aprender a cantar, pero no siempre uno tiene las cualidades y no siempre va a dar la talla. Entonces creo que seguir una pasión también tiene que ser medible, o sea, ver si realmente podés salir a eso. Y si no, podés que tu pasión, podés ir a sacar alguna rama de ella, ¿sí? Como, bueno, a mí me gusta la pintura. Bueno, pero si soy malo para pintar así, entonces busco tal vez una rama de eso donde tal vez sí sea bueno y lo puedas sacar. Porque no siempre seguir la pasión, ojo, es lo correcto, ¿vamos? No siempre yo me voy a dedicar, como te digo. A mí me encanta volar, pero no, o sea, pero no podemos volar, ¿vamos? Ajá. Y es que eso es lo interesante y es que al regreso a lo mismo, o sea, el paso clave, siento yo, es ser muy honesto contigo mismo, ¿me entiendes? Es que soy bueno y por más que te duela también saber en qué sos malo, ¿me entiendes? Porque te puede gustar algo mucho, pero sos malísimo, ¿me entiendes? Exacto. Ajá. Y es lo que, es que eso es un poquito lo malo, que eso es lo que pasa con esto de seguir tu pasión. Se escucha muy emocional. Ajá, súper perfecto, ¿vamos? Es un trabajo muy apasionante y todo, pero no es de tirarse al vacío, ¿vamos? Y eso es lo que, Cabal, como te decía, yo creo que es bien importante, Cabal, o sea, decir, ser honesto y decir, bueno, esto que quiero yo, ¿sí me siento capaz? O la verdad es que ya viendo todas mis cualidades no es posible y ver qué se hace, ¿verdad? Porque es como ser realista, vamos, o sea, al final es eso, ¿verdad? Ajá. Y otra cosa que quería poner es eso que dijiste, qué interesante lo de esta chica que ya no siguió y es Cabal eso, que yo creo que ese es el paso de lo que te digo, es como un paso valiente dar para los que yo me identifico un poquito en ese caso porque hice un cambio, ¿vamos? O sea, ahora, pues a otras cosas, que es un poquito valiente porque, Cabal, te vas a topar con las personas que te derrumban todo, lastimosamente en el caso de esta chica, fue su familia lo más cercano, entonces yo creo que eso sí les quiero decir a las personas que nos escuchan y que quieren seguir su camino que hay un punto en el que Cabal, si se sienten capaces de que lo pueden hacer, hay un punto en que tienen que tener como la visión de túnel, ¿vaos? O sea, no escuchar las personas que solo intentan como derrumbarte, ¿ya sé? Exacto. Y evidentemente, o sea, van a haber personas que lo hacen con las mejores intenciones, como los padres, pero sale mal, ¿vaos? O sea, y otras que no, o sea, que va a ser pura inyección de toxicidad, entonces creo que ahí ya hay un punto en el que la persona que emprende pues su camino sí tiene que ir como en visión de túnel, ¿va? O sea, no ver la opinión de los demás, escucharlas que sí te construyen y así, vamos, porque, digamos, así como en mi caso, digamos, también mi familia es un poquito así, que no les parece así, pero como que ya he trascendido eso y solo seguí, porque eso es lo que te decía aquel día, y en esto quiero que los que escuchen como que sí se pongan, que se lo tatúen o no sé, pero que se recuerden que un día nos vamos a morir, por más cliché que suene, tenés que estar decidiendo y actuando a modo de que cuando estés en tu lecho de muerte, digamos a tus 80 años, digas, bueno, doy las gracias y no estarte arrepintiendo de que, porque mi mamá me dijo esto, no hice esas cosas, porque mi entorno me decía esas cosas, no lo hice, ¿entendés? Y evidentemente, es como te digo, cada quien tiene que, como vos decís, medirse, porque es muy distinto alguien que quiera seguir sus pasiones, pero que tal vez tiene 5 hijos, tiene tal vez unas 5 deudas también, va a ser muy complicado que pueda entrarle a tiempo completo, ¿entendés? Sí se puede, pero como vos decís, va a ser, o sea, muy quemado. Ajá, ajá, entonces, cabal, lo que vos decías, o sea, es medible, o sea, cabal, me gustó lo que dijiste, son pasiones que hay que medir, ¿entendés? Es, porque, es cabal, digamos, en mi caso, yo tengo, o sea, relativamente estábamos jóvenes, 25 años, no tenemos hijos, no tenemos responsabilidades, pero a otra persona que está así, está complicado. Ahora bien, lo que sí quiero decir es de que es posible, o sea, yo creo que eso es lo bonito de las épocas que vivimos, que está el internet, que puedes buscar personas que tal vez se asemejen, que tengan un camino ya hecho, al que querés llegar, y poder investigar de ellas, cómo lo hicieron, y replicarlo, ¿va? Porque me pongo a pensar, imagínate, no me acuerdo una vez, estaba viendo en YouTube, y que cabal, esta persona ya tenía dos hijos, tenían unas cuantas deudas, pero comenzó, digamos, después del trabajo, comenzó a meterle, aunque sea, dos horas a su proyecto, y lo hizo así, por cinco años, ya esas dos horas, aunque sea poquito, poquito, pero cada día, al final ya dio su fruto para que lograra dejar su trabajo en el que estaba, y ya dedicarse a lo que de verdad le gustaba, y eso es lo interesante de como ver un poquito las cosas en perspectiva, o sea, de que en realidad tenemos mucho tiempo, si te das cuenta, o sea, imagínate que nuestro tiempo de vida sea a los ochenta, es un montón de tiempo, imagínate en el caso de una persona que diga, es que tengo dos hijos, y va, imagínate, ya sus dos hijos, a la hora de cuando ya tengan unos veinticinco años, para que él tenga sesenta y cinco años, por así decir, ya sus hijos, para que ya ni vivan con él, se van de su casa, y ya puede empezar él su camino a los sesenta y cinco, tiene quince años para hacer cosas, ¿no entiendes? Sí, fíjate que yo sí considero que la experiencia se adquiere si te vas a atrever a hacer las cosas. Sí, sí, total, totalmente. Porque hay un punto importante que vos estás tocando, yo conozco a algunos colegas que me dicen, es que yo quiero cerrar la UDI primero, y después comienzo a trabajar, o voy a trabajar unos cuantos años y después ya me dedico a mi pasión, y yo le digo, pero ¿por qué no comienzas hoy de una vez? O sea, ¿qué te limita a iniciar lo que te gusta? Por ejemplo, tengo muchos amigos, bueno, no amigos, amigos, son conocidos, son arquitectos, pero ellos no se dedican al diseño arquitectónico, ni a la presentación, ellos se dedican a venta de materiales, venta de cosas para el hogar, varios se dedican a hacer otras cosas de ingeniería, que nada que ver con lo que aprendimos, imagínate, pero les encanta, y son muy buenos en tema de marketing, o sea, cosas que no es lo que nos deberíamos dedicar, pero son buenos, se la pasan súper bien en redes sociales, publicando un montón de cosas, y muchos catedráticos, ojo aquí, muchos catedráticos dicen, es que yo conozco ya mucha gente que salió, que es triste porque se dedica a hacer otras cosas, y yo me quedo pensando, Alaran, ¿cómo puede decir eso? Bueno, si vos querías que tu estudiante se dedicase a lo que vos le enseñaste, está bien, pero no necesariamente fracasó, si está haciendo algo más y le va bien, puede, mira, yo soy de la idea de que si te sentís cómodo, y aquí va algo importante también, que tu pasión o emprendimiento aporte a la sociedad, que aporte, porque por ejemplo, yo te puedo decir es que mi pasión es comenzar lo que es una revolución como Hitler, entonces, como que no es muy buena pasión, babos, o es que yo quiero ser un líder para ir a atacar un colegio, o sea, son tonterías, pero que aunque se escuche raro, hay gente que tiene ese tipo de pasiones, es decir, de hacer cosas que desde un punto de vista tal vez no son para nada correctas, pero les apasiona, babos, y hay seguidores de este tipo de gente, como tal vez Manson, babos, que todo decía, sí, es que él es un gran líder, y yo así como, pero es que mataba gente, no, pero es un gran líder, entonces, no, no, hay, sí, sí, sí es bueno buscar una pasión, o sea, que te llene, pero que sí aporte un poco a la sociedad, y aquí va otro punto importante, no podemos decir que algo no nos gusta, si no lo hemos como probado, o sea, yo no puedo decir es que, no sé, yo me quiero dedicar tal vez a la cocina, por ejemplo, muchos amigos, cuando yo estudié en mi carrera técnica, muchos estaban en dibujo, y no sé cómo se llama, pero uno de mis compañeros se dedicó al tema de la comida, él es como chef, dígamelo por así, y por lo que he escuchado es muy bueno, ¿me entiendes? Entonces, va, pero, yo me recuerdo que él decía, es que a mí me gusta cocinar, pero me da miedo como tirarme a hacer esto, porque siento que voy a fracasar, entonces, ahí va eso, babos, no se puede decir que te le tienes miedo a algo, o que no te gusta algo, si no lo has probado, es como por ejemplo, ahí va otro ejemplo, ¿no? Hace como dos, tres semanas fui a la antigua con unos amigos, y fuimos a un lugar de vinos, yo por lo menos yo no tomo, tomé, pero ya no tomo por tema pues de salud, pero te puedo decir que ya no tomo porque ya experimenté tomar, y veo que no gano nada de eso, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que ya las experimenté, y no me aporta nada, por ejemplo, ir a trabajar 24, siente full, ya no me aporta nada, ya lo viví, sé que es muy matado, sé que te quema en tema de salud, sé que no puedes vivir tu vida como quisieras, no disfrutar las pequeñas cosas, no disfrutas a tu familia, porque estás pensando de lunes a domingo que tienes que trabajar, va. Pero, cuando estábamos ahí, viendo lo de los vinos, te cuento, nos daban como, como así, mira, de vino, como así, un poquitito, de todos los vinos dados. Yo tengo un amigo que aquel no toma tampoco, pero o sea, yo te tomo, por ejemplo, si vamos a un convivio o algo así, y me hace una copa de vino, champán, eso sí te lo voy a tomar, va, pero aquel no toma, no porque ha tomado, sino porque no, o sea, no. Yo le decía, mira vos, está este, está muy rico, probalo. No, 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 yo no tomo. Yo decía, pero, pero por qué? No, yo no tomo, pero, pero por qué no tomas? No, es que yo no tomo. Yo decía, o sea, cómo puedo rechazar algo que no has probado? Ajá, total. Cómo puedes decir, yo no voy a trabajar en esto si nunca has trabajado en eso? Yo, cómo vas a decir, no me quiero yo animar a hacer esto si nunca te has animado y nunca has fracasado en eso? Si, si fracasaste, ya tenés la experiencia de decir, bueno, voy a tomar una decisión. Lo sigo haciendo, como te digo, con el tema de ir a tomar, sigo tomando y me puede pasar otra vez que me pongo ahí mal o ya no sigo tomando. En el tema de tu pasión es lo mismo, sí, porque vos podés arriesgarte, pero yo creo que vale mucho más arriesgarte a quedarte con esas ganas que vos decís de llegar a los 70, 80 años y decir, no sé, o sea, tuve el recurso o tengo el recurso ahorita, pero ya no tengo la salud y ya no tengo las energías que pude haber tenido mucho antes. Y aquí tal vez podemos hablar, por ejemplo, si nos comenzamos, si comenzamos a irnos un poco más a los magnates de la ciencia, por ejemplo, con Tesla, con Nikola Tesla, va vos? Todo el tema de la energía y todo eso. Si te das cuenta, desde el punto de vista de su vida profesional, uno aprende mucho de los artistas, más hoy en día que está la institución de Van Gogh. Oh, ya está. Ajá, ahí está. Todos dicen, ah, bueno, es que gran artista. Bueno, pero si te pones a pensar un poco desde el punto de vista psicológico de esta persona, él se quitó la vida casi. O sea, no es que sea una vida como yo lo como perfecta, ¿me entiendes? Desde el punto de vista artístico, sí, pero si nos vamos a la historia de Tesla semejante, va vos? Ya de último, como que todos creían que era loco, va vos? O sea, estaba solo, todas las patentes que tenía de los inventos se regaron por doquier porque era un mal gestionador de las ideas y de sus recursos y te pones a pensar. Ellos vivieron mucho de su pasión, pero la cuestión está también de saber administrarla bien, va vos? O sea, yo puedo vivir de lo que a mí me gusta, como estos magnates que conocemos, pero todo tiene un límite, va vos. O sea, hay que saber también reconocer cuando ya es obsesivo una pasión. Ajá, total. A eso quiero llegar. Es bueno, es como yo decir, ah, es que me encanta eso. Como por ejemplo en mi caso, a mí me encanta dar clases y es algo que yo haría a veces. Yo creo que va a llegar un punto que lo voy a hacer solo por hacerlo. O sea, no porque me paguen, sino porque yo ya lo disfruto, ¿me entiendes? Sí, pero yo sé que tengo un límite y creo que ya lo experimentó un poco el hecho de querer seguir dando clases a horas largas desde la mañana hasta la noche porque me apasiona. Pero desde el punto de vista salud y desde el punto de vista social es malo, sí, es muy malo. Y aquí ya para cerrar y que vos me des tu comentario final, tal vez hay muchas pasiones que realmente hay que ponerle un límite, vos. Sí. Porque si no nos pueden llegar a afectar, como te digo, hay. Todo se escucha súper romántico decir no, sigan sus pasiones. Ah, perfecto, vos. Pero también hay un límite. Hay un límite que nos puede llegar a dañar, como te digo. Pero gran parte de los artistas, científicos, matemáticos, no todos tuvieron una vida muy decente que digamos. Muchos fueron bastante con traumas, alcohólicos, muchos dejaron a sus familias, muchos se casaron con sus primas. O sea, fue un despelote su vida. Con tal de seguir con esa pasión que ellos tenían en la mente, dejaron a sus hijos, los dieron en adopción. Fue un despelote, pero como te digo, o sea, creo que es. Yo sí soy de la idea de seguir tus pasiones y son medibles, pero también hay que ponerte un límite de hasta cuándo ya es enfermizo. Y es bueno ya hacer una rutina saludable. Sí, total, totalmente, totalmente. Es que, a la vez que hay mucho, mucho, o sea, mucho de qué hablar, digamos, tiene un montón como de versiones, si te das cuenta, vamos. Ajá, sí. Porque lo que Cabal se me vino a la mente es Cabal, cuando la gente, Cabal llega a la fama, o sea, millonarios y todo eso. Pero hay unos que se paran matando, se paran suicidando, como este Avicii, me acuerdo. Nos da un montón la música de él. Por dos. Se paró matando a los, ¿qué? 27, si no estoy mal, a los 28. A los 27, Cabal. Ajá, entonces, qué tremendo lo que decís, porque, o sea, es de medirlo, Cabal, o sea, buscar siempre el bienestar, vamos. O sea, yo creo que eso es lo importante, porque, y eso se puede dar como a tantos niveles, ¿no? Porque, digamos, imagínate, que te volvaste a una persona que ya ni te pueden hablar porque estás siempre haciendo tus cosas, ¿me entiendes? Claro. Ajá, entonces, es aquello, vamos. O sea, a mí lo que me ayuda bastante es centrarme, por así decirlo, es eso, ¿verdad? Vamos, pensar que me voy a morir. Pero entonces, Cabal ahí digo, bueno, sé que me voy a morir, tengo que aprovechar a las personas que quiero, ¿verdad? A mi mamá, perdonar a los que tal vez me hicieron mal y cosas así, ¿verdad? Entonces, cada quien, pues, que busque sus herramientas, ¿verdad? Vamos, para centrarse, ¿verdad? Porque, mira, ahí estás hablando de algo importante también, tener a la gente correcta que te aporte a lo que vos querés hacer. O sea, que te aporte a tu meta, a tu pasión. Por ejemplo, si tenés alguien que no aporta, que resta a tu pasión, yo creo que ahí ya, o sea, estás queriéndole cumplir a alguien que realmente es negativo para vos. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta vos muchas veces de, para cambiar de contexto, por ejemplo, de las parejas tóxicas. Cuando dice alguien, ah, es que a mí me gusta tal color. Pero llega la novia y dice, ah, no, pero a mí me gusta más el rosado. Y el tipo como que cambia su personalidad y dice, ah, bueno, entonces que sea el rosado. Sí. Y uno se queda pensando, pero si te gustaba tal color, ah, no, pero es que es mejor que sea así para que esté bien. Y eso sí, si lo pasas al ámbito laboral, hay gente que tiene un trabajo con tal de cumplirle con las expectativas de alguien más. Como, ah, no, es que a ella le gustaba desde que la conocí los banqueros. Entonces yo por eso ahora soy banquero. Sí, totalmente. Es lo que te decía, o sea, vivir a la, que te importe más la opinión de los demás que la tuya propia. Eso es la, la cosa, siento yo. Y, y fíjate, es, es lo que siento yo que, que es lo que te digo. O sea, yo creo que, cabal, el paso principal que hay que hacer antes de, de todo. Y qué bueno que lo enseñaran en el colegio es ese. O sea, agarrar mucha conciencia de, de ti mismo, ¿me entiendes? O sea, y también sanar tu autoestima, ¿me entiendes? Claro. Porque si tienes una mala autoestima, cabal, va a pasar esto que decís. No vas a dar tu opinión, vas a estar acoplándote a todo, ¿me entiendes? Por quedar bien. Entonces, ¿de dónde va a salir la creatividad? ¿De dónde va a salir la, la originalidad de tus ideas? No van a salir porque tu autoestima está atrofiada, ¿me entiendes? Es que, ¿para qué voy a decir si no vale mi, mi cosa? O vas a decir, ¿para qué voy a salir mi pasión si yo no, no tengo el derecho? Yo me imagino que va a haber gente que hasta se siente así, ¿me entiendes? Sí. Ajá. O sea, de los que nos van a escuchar, yo te apuesto que el 60% tiene varias experiencias o ha sentido eso en su vida. Ajá. Y es que eso lo que... Hasta yo lo he pasado, imagínate. Sí, y es que eso lo que te digo que ya es un músculo, lo siento yo, que cada quien va a tener que ejercitar de la autoestima y no ponerle atención a lo que te resta, vamos, o sea, y puede haber muchas cosas. Ahora sí, lo que sí quiero tocar y me, cabal, lo quise guardar cuando lo dijiste, fue lo de, lo de esta chica que dijiste que ella cabal decía que, que acá en Guate no, no se daba mucho y eso, ¿verdad? Ajá. Y es que esa es otra cosa que quiero sacar a luz y que yo sé que para los que ven el canal me van a escuchar como disco rayado, yo creo que tal vez vos ya me lo has escuchado como disco rayado. Dale, dale. Pero este ser como muy conscientes de la época tan increíble que estamos viviendo, ¿me ves? O sea, porque estamos en una época donde yo siento que recursos y oportunidades es donde más hay, ¿sabes? Porque tenemos, ya imagínate, tenemos esto del internet, es lo que te digo, o sea, la persona ya puede aprender, el contenido está ahí totalmente gratuito y es de aprenderlo, ahí está, ya puedes aprender, imagínate, está esto de las, de las redes sociales que, o sea, ya hemos visto personas que a raíz de ello han creado su camino, ¿verdad? Entonces, es tremendo y esa es un poquito la idea que nos dan, o sea, yo estoy seguro que muchas personas han de tener esta misma idea, más de Latinoamérica, me imagino, que decimos, ah, es que en mi país no se da esto, pero es que ahora ya estamos en una época donde ya no tenemos que limitarnos a que solo sea en tu país, ¿me entiendes? Lo cool es que ya tenemos esta, el internet, esta fuerza invisible que podemos conectar con gente de otro país, ¿me entiendes? Y ya comienzan, o sea, ¿me entiendes qué potente es? Entonces, imagínate con tal de que una persona vea tu contenido, ya, ya pueden haber muchas oportunidades de que te pueda escribir, que comiencen a surgir nuevas oportunidades y así, entonces, cabal, ya no es de que apuntemos a, a solo nuestro país, ¿me entiendes? Sino que a todo el mundo, y eso es lo loco, porque, y es lo que te digo, creo que para todos los que nos escuchan, creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestros padres o nuestros abuelos, imagínate, tenían que tener un local para iniciar un negocio. Exacto. Ahora ya las personas crean sus negocios en línea, ¿me entiendes? Que su, en Instagram o en Facebook, hacen cosas pero, pero increíbles. Te ahorras, imagínate todo ese rollo de los costos, pagar el lugar físico, ¿me entiendes? Los empleados. Ahora, imagínate, más loco aún, ya puedes vender productos digitales. Entonces, ¿esto qué es lo loco? Que, por más, no quiero que se escuche mal, pero que se escuche como la oportunidad que tenemos, que imagínate, lanzas un producto y el producto se va a estar vendiendo a todo el mundo y a cualquier hora, o sea, ¿me entiendes? Ya tenemos esa oportunidad de que podemos estar generando dinero hasta dormidos. ¡Ay, cabal! Ajá, y es lo que, es lo que quiero que no se escuche como, ah, hago dinero dormido y así todo fácil, porque no es así, ¿verdad? Sino que, lo que quiero que lo veamos como, como qué fascinante es esto, ¿me entiendes? O que, eso, ¿va vos? Y, o también, o sea, y ahí creo que ya entramos en temas de ser como bien agradecidos, porque me pongo a pensar, va, imagínate, así como en mi caso, que mi papá era de Taiwán, era de China y así, ellos, como ya sabes que son como muy arraigados a su linaje y así, pues, cuentan historias. Entonces, tenían familiares que estuvieron en la muralla china, ¿me entiendes? Entonces, vos decís, qué impactante es de que esa persona nació en esa temporada y yo nací en esta temporada tan afortunada, ¿me entiendes? Sí, totalmente. O sea, a mí me hubiera tocado, y es que uno no dice, ah, pero es que él nació ahí y yo acá, bah, es que eso es lo loco, porque fácilmente vos hubieras nacido ahí, ¿me entiendes? Acábalo. Ajá, a él le tocó vivir eso, pero a vos te está tocando vivir esta maravilla, ¿va? Entonces, eso es lo que quiero dar a, que repito a cada rato, porque, o sea, yo quiero que cada la gente agarre esa conciencia, ¿me entiendes? Entonces, de lo que estamos ahorita, que ya sea cualquier red que agarre eso, o forma, porque si te das cuenta, hay miles de formas para distribuir tus pasiones y así, pero que lo aprovechen, ¿me entiendes? Y es más accesible, ¿sabes? O sea, es lo que te contaba aquel día que, digamos, emité, ya hay varios programas que son gratuitos. No necesito licencia, ni nada, y lo estoy haciendo oficial. Está como Blender, Unreal, y me imagino que para las demás profesiones han de haber, vamos, o sea, ajá, solo es de que le echen la investigación a qué herramientas están disponibles y aprenderlas, ¿va? Sí, ahí tienes, ahí tienes mucha razón vos, los recursos están. Ajá, ajá. Pero, eh, sí, sí considero que es de, o sea, el querer hacer algo bien también va a implicar compromiso. Ajá, total. Y atreverse, o sea, la pregunta, ¿no estás dispuesto a invertir en tu pasión? O está, o crees que porque te gusta va a llegar, por el cielo va a caer y perfecto, ya tienes una empresa, ¿no? O sea, sí, sí hay que invertirle tiempo, hay que invertirle bastante tiempo. A veces hasta vas a tener que dejar unas cosas que te gustaban por invertir en esa pasión. Pero, pues, sí es necesario, a diferencia de nuestros padres, vamos, que ellos querían hacer algo, pero no, ellos tenían que viajar a tal departamento o a tal país para poder llegar a aprender algo. Hoy en día puedes aprender a construir cosas hasta por Zoom. Ponen la cámara, se ponen a construir y vos desde tu casa estás intentando hacer la pérgola y ahí te están enseñando y hasta te están diciendo en qué la estás arruinando, imagínate. Va, si quieres, para terminar, para que no se nos haga tan largo, porque ya vi que ya como que charlamos bastante. Pues yo llevo una hora diez, tal vez unos veinte minutos para que quede hora y media. Yo le siento que es buena, es buena. Entonces, ahí va otra, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de trabajar y estudiar? Si es recomendable o no. Espera, solo se me vino una cosa, rápido. Dale, dale, dale. Antes de esta, Cabal, lo que dijiste de que, de que el seguir tu pasión, no necesariamente vas a estar haciendo siempre cosas que te gustan. Y eso, y eso, Cabal, lo tengo bien claro, que a veces muchas personas, incluyéndome a mí, decimos, o sea, por el simple hecho de que algo no me gusta o así, no lo voy a hacer. Pero yo creo que, Cabal, es erróneo eso, ¿va? Porque van a haber muchas cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer, ¿sabes? Ajá, pero la guía, siento yo, que hay que seguir, es de que cosas que no te gustan hacer, hay que hacerlas cuando van alineadas a tu, ahí ya sería a tu propósito, ¿me entiendes? Entonces, el ejemplo que yo me pongo, que quiero hacer un día, fíjate, es que Cabal quiere escribir un libro. ¡Ala, qué calidad! Ajá, pero, ahí está la cosa. Digamos, Cabal lo quiero hacer de mis temas, de mi pasión, de mi propósito, escribir, pero, ahí está la cosa, a mí no me gusta escribir. Sí, entonces, ahí, ese es un ejemplo sencillo, ¿me entiendes? Ajá. Pero, va alineado, ¿me entiendes? Entonces, van a haber cosas que no nos van a gustar hacer, pero, para que cumplan eso, hay que hacerlas, ¿me entiendes? Claro. Y van a haber un montón de cosas, como, va, para los que tal vez ya tienen su negocio, les gusta un montón, va, que no les gusta hacer ya la parte de los impuestos, ¿me entiendes? Pero es algo esencial que hay que hacerlo. Ah, exacto. Ajá. Eso sí es cierto. Ajá. Eso es cierto. Entonces, yo creo que esa sería como la guía de hardware, o sea. Ya la parte final de sesgos. No, no, sino que como una guía de, cuando decís, ah, esto no me gusta, lo hago o no lo hago, ¿me entiendes? Porque van a haber cosas que no te gustan, pero es que no tiene sentido que uno las haga, ¿me entiendes? No, 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 no.